Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros del Senado, el diclamen que hoy discutimos tiene como objetivo medular armonizar la reforma constitucional que transformó el Distrito Federal de la Ciudad de México con la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, ambas aprobadas por el Congreso de la Unión. En este sentido, propone reformar los artículos 2, 3, 11 y 14 de dicha ley para incluir el cambio de denominación del otrora Distrito Federal por el de la Ciudad de México, otorgando la certeza jurídica respectiva. Restablecido por dichos artículos, es a todas luces fundamental para impulsar el crecimiento sostenido de la economía mexicana, en donde la productividad y la competitividad son elementos claves. Establecen la necesidad de proponer los mecanismos institucionales y de coordinación entre los diversos sectores, las entidades federativas, con la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y otros actores económicos sociales. Para A, la formulación de instrumentos de una política nacional de fomento económico. B, acordar compromisos e indicadores de desempeño para materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad. C, la suscripción de convenios respecto al diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios necesarios para potenciar la productividad y competitividad principalmente. Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de la República planteó una estrategia económica, uno de cuyos ejes centrales es el impulso de la competitividad y la productividad. Las reformas estructurales implementadas en materia económica han sentado las bases para avanzar en el crecimiento sostenido de la economía al generar las condiciones y dar certidumbre para las inversiones nacionales y extranjeras, generar empleos y contribuir al crecimiento y progreso nacional. Los resultados de estas reformas ya son tangibles para millones de mexicanas y mexicanos, y allí la idoneidad del dictamen que hoy deliberamos. Compañeras y compañeros legisladores, no hay que perder de vista que un país competitivo es aquel que genera riqueza, crecimiento económico sostenido que brinda un clima propicio de certidumbre para los negocios que redunda en más y mejores empleos. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de consolidar las actuales fortalezas económicas del país y que éstas se traduzcan en el mejoramiento sistemático del bienestar y la calidad de vida de las familias mexicanas. Por lo anterior, los invitamos a votar del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.